Estamos en la ciudad de Barranquilla Hoy lunes 26 de marzo del 2018 Estamos en la casa del maestro Yesid Antonio Rollet Él es un gran coleccionista de música Y vamos a hacerle aquí unas preguntitas ¿Cómo es su nombre completo maestro? Mi nombre es Yesid Antonio Rollet González Bueno, cuéntenos ¿Cuáles fueron sus inicios en el coleccionismo de vinilos, de acetatos, de longplay De todos estos discos en formato vinilo? ¿Y ustedes de cuándo y dónde comenzó a coleccionar música? Bueno, yo comencé a adquirir mis primeros discos en el barrio Nueva Granada, aquí de Barranquilla Andaba en mi casa, vivía un músico, se llamó Genny García, integrante del Tiro Serenata Y de los hermanos Osorio Ellos ensayaban en las horas de la tarde, ahí yo me pateaba los ensayos Y de ahí, como yo asistía mucho a los ensayos, ellos me comenzaron a regalar discos El primer disco que me regaló, Ñeñe García, se llamó Un Tío de los Panchos Disco de Un Tío de los Panchos, interpretando tangos No se me olvida Y de ahí comencé yo a coleccionar música Claro que como en la familia mía también somos bastantes hermanos Y mis hermanos también tenían discos, cada uno con su gusto Y así comenzamos a ir adquiriendo los discos Generalmente uno comienza a tener música es cuando comienza a trabajar Porque cuando uno no está trabajando, comienza uno a ir con los que le regalan a uno Esa cuestión es así Con el vinilo, ¿no? Con el vinilo Y después un hermano mío que trabajó en la flota mercante Y entonces ya el de Estados Unidos nos traía la música Traía música Y en viaje que nosotros no estaba la música Ustedes traía también los run play Y se iban alejando más a la colección musical familiar, se puede decir De ahí Más adelante Conseguí yo una grabadora de reel Grabadora de reel Y de ahí también comencé yo a grabar música Y los discos los pasaban a reel Después vino el cassette Después vino el cassette Después de la música de reel pasaban los cassettes Los discos que miraban Bueno, eso más o menos fue aquí en Barriquilla Y estando en Bogotá Adquirí más música Adquirí más música ¿En qué año, maestro? En el año 71 En 1971 ¿Usted llegó a Bogotá a estudiar, a trabajar? No, a trabajar Ok Entonces, estando allá en Bogotá En Bogotá Ehhh 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 Que viví más música Entonces, en, 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 en la calle 19 Que era donde vendían los discos ¿Cuáles vendían los discos? ¿Cuáles vendían los discos? Llamado Pedrito Mmm Pedrito que vendían discos Y Él me alquilaba discos ¿Alquilaba? Discos ¿Los discos se alquilaban? Sí, me alquilaba ¿Cómo era eso? Me alquilaba discos Y yo los pasaba a la grabadora del ritmo Ah, no se los vendía sino alquilaba Sí, se alquilaba Porque el, 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 el Y ahí llevé yo a Ronnie también Jajaja Para que alquilaba también Entonces, nosotros Como existía la vaina del cassette Entonces, yo cogía todos esos discos Los grababa en, en, en la grabadora del ritmo Y después los pasaba al cassette Mmm Los que pasaba al cassette ¿Y qué tipo de música? Bueno, otra clase de música En este, en la elección, Austin Lara Entonces, todos, todos Él tenía bastantes álbumes Que ahí grabábamos La sonora matancera Ah, bueno La sonora matancera Fue una de las primeras que, 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 que adquirí Un álbum, un álbum de la sonora matancera Y esa sonora matancera también se, 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 se digitalizó Y también, como decía yo, también a, 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 a piralearlo también También lo vendía La y a Byad Y ella, él, el, el álbum de la sonora Y eso ya lo vendía Pero ¿en qué formato? En Cassette En Cassette Cassette de, así como de grabadora Si, si, un cassetteico esto Y eso en cassette Ahhhh un aparato que grababa doce cassettes en un minuto, entonces yo grababa, esos cassettes lo grababa y tenía mi clientela y yo le vendía la música y además los discos que él podía venderme mientras él me lo vendía, lo que a mí me gustaba más que todo, que servían para colección. También en esa época las casas de izquierda de Bogotá venían mucha música tropical a bajo precio, en daro, en bambuco, uno iba allá y encontraba los play que eran económicos, entonces ahí fui adquiriendo más música, más música, música costeña o tropical. Entonces ahí fui adquiriendo y yo conseguí acá ahí toda la colección de Boezo Vallenardo, tenía la colección de, que la vendían ahí en Dalot, en Dalot. Y así iba adquiriendo bastante discos y todos esos discos los pasaban a la grabadora de Rill, y ahí comencé yo a relacionarme con toda la gente que tiene música en Bogotá. Trolley porque trabajaba conmigo, entonces yo lo llevé a las personas que vendían los discos. Allá en Pontibón había un grupo de amigos que tenían bastante música. Ellos no lo habíamos usado. Costeños o de allá. Sí, Costeños. Ah, bueno, entonces el amigo Pedrito, ese, generalmente todos los tipos que estaban en la edicina eran reducidores de discos. Todos los discos que se robaban ahí, él lo vendía. Entonces ahí encontrábamos toda clase de música. Encontré también bastante música clásica. Le comprábamos bastante música clásica, no existía. Y también el Pedrito le llegaba, no sé cómo le llegaba, los Rills, los rollos de cinta de la grabadora que yo utilizaba. Que en esa época eran costosas. Un Rill, normalmente costaba, una cinta, costaba en esa época 2.500 pesos, él me lo haría 50 pesos. Entonces yo me adquirí la cantidad de cintas que ya eran usadas. Generalmente usadas venían de allá de la embajada alemana. Eran alemanas las cintas. Bueno, él grabó música y él escribió hasta bastante música. En Bogotá duré hasta el año 54. Trabajando pero también como coleccionista. Sí, escribiendo música. Escribiendo música. Nos reuníamos, había una colonia allá en Bogotá que era allá de la familia Basanta. Ah, de la mamá de Totó la Mombozina. Sí, sí, la familia Basanta. La señora Illa, la señora, ¿qué? Viuda de Basanta, Vides. Sí, sí. Libia, la señora Libia Vides. Del señor... Nos reuníamos allá en la familia Basanta. Durante la casera, Totó. Correcto. En esa época eran famosos eran los papás, la familia Basanta. Ellos tenían una zapatería. Sí, así es. Tenían una zapatería. Vivieron en... vivían en esa época, estuvieron viviendo en el Restrepo. Sí. Cuando yo los conocí. Después se pasaron para Ciudad Ardín. Sí, así es. Estuve también en Ciudad Ardín. Entonces, la reunión... cuando vivían en el Restrepo, en la familia Basanta, se bajaban los músicos. Correcto. A Leo Durán, los hermanos López, Enrique Martínez, toda esa gente. Sí, sí, sí. En Pedro Gutiérrez. Toda esa gente las partíamos nosotros allá en... en la familia Basanta. Entonces, la señora Libia nos llamaba por teléfono, que el sábado iba a organizar una reunión con Sancochi y todo. Y... 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 Entonces llevábamos la cuota que nos pedían. Este para... Sancochi, ¿no? El cabrón lo llevaba. Y ese... Entonces, el acordeonero que estaba de visita es el que animaba la fiesta. Me imagino que en esa época pagaría con... con ese toque. Qué bueno. Entonces pagaría el... Y entonces ahí también compartían música, escuchaban eso. Claro, claro, claro. Pero en cassette, ¿no? No, no, no. ¿Ya había tornamesa y...? Sí. Sí, ahí se tocan tocadiscos todavía. Todavía tocan tocadiscos. Pero generalmente, como eran vallinatos... Ah. ¿Viste? La reunión era más que todo... Eh... Era su vallinato. Ajá. Y ellos... A mí me llamaban también con sus tambores. Ah, el gaita, eso. Que ellos tenían sus tambores y todo. En esa época, él... Habían viajado para... Habían estado en Japón. Y el hermano... Dela Toto se vino con una japonesa. Ah. Se vino con una japonesa. Con una japonesa, recuerdo yo, ¿no? De esa... Daniel Basanta. Daniel. Ah, bueno. Y entonces él se vino con una japonesa. Recuerdo yo, mi nieto, ¿saben? Era que vivió pre-japona. Ajá. De la familia Basanta. Y yo vivía en el barrio Restrepo, que también nos reuníamos a los compañeros... Gettys. Gettys. Costeño también. Ahí sí había disfrutado de la... De la buena música. Ah. Había también coleccionistas. Bastantes. Claro, allá en... En el barrio... Restrepo, ¿no? Ah, ¿cómo es el barrio Costeño? Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe. En el barrio Santa Fe. Entonces, la me... Todo sábado también. Nos reuníamos a escuchar mis musiquitas. Cada uno lleva su disco. Sí. Ajá. Sí. Pero esos encuentros, ¿qué? ¿Cómo eran? Como los de ahora, que se reúnen y hablan de... De un artista, de una orquesta o de un género o qué? ¿Cómo eran esos? Por ejemplo, había un restaurante que se llamaba... Había un restaurante... Bueno, cerquita ahí del barrio Santa Fe. Eh... Ahí nos reuníamos. Llevábamos los discos. Y cada uno iba colocando... Ajá. La música. Y charlábamos sobre los... Los cantantes. Ajá. Y del disco que cada uno llevaba. Era más bueno reuniones... De... Amigos. Había bastantes coleccionistas en esa época. Es decir, desde la vez... Todo el tiempo que yo estuve en Bogotá... Asistía a reuniones... Pero... No eran reuniones de... De fundaciones conocidas. Sino de amigos. Que se reunían. Como los que te digo ya de... Del pueblito este acá. ¿Cómo es? Que te hablé de... Que tal se le quita el aeropuerto, ¿cómo es? Fontibón. Fontibón. Llevamos y quedamos Fontibón. Que eran... Todos nos reuníamos siempre amigos. Pero no había... Ningún nombre. No había asociación de... De nada. En el barrio de Santa Fe tampoco. No había ningún nombre... De... 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 De asociación. Cuando yo llegué a... Bueno, sí. Después que vine aquí a Barranquilla... Encontré ya... Asociaciones con nombres ya. Que tenían... ¿Como cuáles? Ya estaba Sildamayel. Sildamayel fue la primera que yo conocí... Cuando era el regreso de Bogotá. Estaba Sildamayel. En esa época los bailes lo hacían en las casas. En las casas. En el barrio San José. Aquí en el barrio Botto. Lo hacían. Pero eso después fue creciendo. Y ya después tuvieron que hacerlo en salones grandes. Año 84, ¿cierto? Sí. Cuando yo vine. Y ya en el 84. Apenas lo hacían en salones. En casas. En casas. Después... Pero en esas casas nunca había la gente. Ustedes se vieron en la obligación de ir buscando... Ya unos sitios más... Más grandes. Como... Fueron... Escudiendo aquí... El... 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 Los leones. De los leones. El leones. Después lo hacían aquí también... En... 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 El leones. Lo hacían aquí también... En... En... por último llegaron al country club los bailes de carnaval ya eran en el country club que le cabían más de 2.500 personas Sirtamayer, ¿quién lo fundó? ¿Cómo se integró eso? Sirtamayer lo fundó un grupo según la historia lo fundaron y se inició en la Buena Patria la señora una de las esposas de los basalos tenía un programa en emisoras y el amigo Roberto Ruiz le iba a llevar la música, los discos a esa señora que no recuerdo el nombre Roberto sí debe saber entonces ellas insistían que había que buscar coleccionistas para reunirse hay que reunirse los coleccionistas para hablar de la música y entonces llegó todo esto y comenzó a hablar con los coleccionistas y le siguieron la corriente a la señora y la primera reunión la hicieron en Varanoa la primera reunión en esa cuestión asistió Roberto Ruiz fue uno de los fundadores y otro amigo llamó Llanos de ahí de Varanoa otro que no recuerdo los nombres porque no pertenecía no pertenecía a Sirtamayer de ahí pues fueron creciendo fueron creciendo creo que llegaron a tener más de 30 años de existencia Sirtamayer ¿qué quiere decir? Círculo de Amigos de la Música de la Yer Círculo de Amigos de la Yer o sea, era una asociación de coleccionistas de discos Círculo de Amigos de la Música de la Yer de ahí como en toda asociación fueron peleando algunos y apareció Aso Música de Sirtamayer salieron algunos y apareció Aso Música ¿qué quiere decir Aso Música? asociación en relación de de música sí, de coleccionistas de la música Aso Música de Aso Música salieron algunos de pelea y salió El Recuerdo ¿se llamaba así? sí, El Recuerdo El Recuerdo todavía creo que sí sí, Recuerdo de Recuerdo de Recuerdo salieron unos se llamó Comu Col Comu Col Comu Col Comu Col Comu Col Comu Col sí, Comu Col de Aso Música salieron otros de pelea y montaron y montaron como se llama lo que se llama ahora ¿Mucinal? no, no lo que se llama allá de el último baile que hicieron ahora con ella ¿Mucinal? no, no, no sin hablar así tío se llama ¿qué es verdad? bueno, no recuerdo bueno entonces en todo caso fueron saliendo varios grupos entonces solamente ahora queda a ver como que se llama esa vaina actualmente existe todavía sí, existe, claro ¿sírdameyer? no, sírdameyer ¿cuándo terminó? ¿cuándo se...? hace dos años se finalizaron labores o sea en el año ¿qué? ¿2016? sí, exactamente termino ¿por qué? ¿qué pasó ahí? bueno aducen ellos que el primero primero que se fueron reduciendo los socios pero quedaron poco la mayoría son de edad se fueron enfermando algunos se fueron enfermando entonces tenían problemas para reunirse ¿eh? tenían problemas para reunirse que uno está enfermo que uno no está enfermo y además también que el último baile que hicieron no les fue muy bien económicamente el último baile no les fue entonces eso como que lo decepcionó la decepcionó o sea estas asociaciones organizaban bailes y recogían fondos para... sí y la que no te acuerdas es Guarachando esa es la última Guarachando Club ¿Guarachando Club? es la que queda todavía queda todavía aquí en Barranquilla sí y eso ¿quiénes lo conforman? ¿coleccionistas? sí coleccionistas también que se venían de las otras asociaciones y han quedado de las otras asociaciones pero eso solamente se reúnen para hacer baile no se reúnen para hacer para compartir música sino realizan un baile y recaudan fondos y lo invierten en qué no, no generalmente estas asociaciones lo que hace es que el dinero que les queda hacen un paseo se van para alguna parte como hacía Silvia Mayer estuvieron en Cuba estuvieron en República Dominicana estuvieron en Cuba facilitando varios países con los producidos de las de las galaxias llevaban los bailes no se los repartían sino que todo era para los socios ¿no? sí, los socios viajaban viajaban y si tienen que poner una parte pero bueno un compañero exactamente pero entonces las reuniones en qué o sea la mayoría sí hacía por ejemplo eventos como por ejemplo conversatorios ok hacía conversatorios él también se reunía semanalmente a charlar sobre la música y la la